¡Suscríbete al canal! Nada, ¿por qué? ¿Dije qué? ¿Soy muy mandona? No, 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 no lo eres. No, 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 no eres tú. Lo soy, lo soy. Soy tu jefa todo el día y ahora te ordeno aquí. Lo siento, no fue mi intención. No, no digas eso. Mi cerebro reaccionó de una manera especial. Sí, pero igual lo dudaste. No, es que no me imaginé que así te gustaran las cosas. ¿Sabes qué? Haremos todo lo que estabas imaginando. Luego me darás vuelta, me das una nalgada y me ahorcas un poquito. Ay, ¿cómo le hago?